Sí, lo he leído. La cuestión judía. No es un libro antijudío. Es un libro en el cual hay una crítica a la religión judía, al judaísmo, y analiza la conexión de esa religión con, por ejemplo, el liberalismo político y con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. De hecho, a lo que más critica en ese libro Marx es esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero, evidentemente, Marx, como ateo, tenía que criticar a las religiones. Evidentemente, era consciente de que no todas las religiones eran iguales. Pero, claro, que una persona judía critique el judaísmo no lo hace menos judío. Ni lo hace tampoco enemigo del judaísmo ni de otras religiones. Simplemente ejerce su crítica a esa religión. Pero, vamos, que ya está. Por cierto, el padre de Marx, que era funcionario estatal en Renania, era judío, evidentemente, pero se tuvo que convertir al luteranismo para poder ejercer su labor profesional. Eso también me gustaría decirlo.